... Te hago esta pregunta porque a nosotros nos han llegado muchos mensajes de personas que no son del SAT... ...pero que se empatizan con lo que es la lucha del SAT... ...a raíz de unas declaraciones de Sánchez Cordillo en la que decía que Andalucía no formaba parte de España... ...y nos gustaría saber, Tomio. Bueno, yo creo que es muy importante... ...nosotros somos sindicatos nacionalistas aquí de Andalucía... ...pero a nosotros lo que nos preocupa, primer punto, el PAN. Segundo punto, la pobreza. Tercer punto, vuelvo a decir, la situación social. Y por eso nosotros vamos a pelear. Lo que sí decimos, como hay una ley de divorcio... ...yo todavía no me he divorciado, pero existe esta ley... ...pues que pueda ser una ley donde los pueblos tengan derecho a decidir. Ahí es lo que nosotros podemos decir. Pero nosotros nos preocupa en Andalucía, es el paro en la situación social.